Hola chicos, ¿qué tal? Y las 12 de la mañana, acompañados por Legendario 12, 24, 11, 1997 y Oscar. Acompañada y yo, un saludo para todos. Y aquí estamos, haciendo modo creativo, brothers. Saludad los tres, por favor. Hola. Gracias a todos, nos acompañan estos chicos. Y bueno, aquí estamos. Quería informaros que, bueno, os quería informar, esperamos un momento la musiquita. Y os quería, vale, un momento, te lo me están mirando un niño. Vale, os quería informar que si mañana llegamos a 25 suscripciones a poparties privadas en directo, brothers. Así que ya sabéis, también estoy sorteando unas 15 de 2.000 pagos. Y allá vamos, brothers. Todos suscritos haría un favor muy grande. Y espero que todos os suscribís. Y bueno, muchas gracias por el apoyo, ¿vale? Y bueno, aquí estamos y eso. Muchísimas gracias. Doy muchísimas gracias a todos. Y bueno, aquí estamos, haciendo modo creativo. Y seguramente voy a hacer un directito luego, más tarde, ¿vale? Ahora tengo que entrenar y luego, más tarde, brothers, voy a hacer directo esperando a la tienda. ¿De acuerdo? Así que, esta es la información. Vamos a verlo. Dejaré que nos... Casi... Dejaré que... Bueno, que me dais un poco jugando modo creativo. Acompañados con mis... Mis compañeros. Y bueno... Hasta las 10 y luego pararé directo... Tío, muérete ya, tío. Y se muere, tío. ¡Coño! ¡Tío! Pero muérete, hija mía. ¡Madre, ya la hora, tío! No, pero no ha sido trampa, tío. Me han quitado... Me he dejado a 11 de tienda. ¡Era hora, muérete ya, tío! ¡Muérete, lucha! ¡Joder, tío! Es que estoy súper poleada. No estoy diciendo ninguna nada, tío. Bros, no doy ninguna, ¿eh? Con esta mierda. Hasta que yo... No tengo más. ¡Hostia, no te morías! ¡Joder! Bueno, he muerto porque... Alguien ha pegado a las pitazas, ¿sabes? Alba Pro 99. ¿Qué pasó? Esta es vuestra ídola. La Alba Pro es vuestra ídola. Eh, no. Tía, verá. Me escudo una cosa muy guapa. Vale, vamos a intentar... A ver quién queda. Depende de quién queda. Hago una cosita, ¿eh? Pero luego queda... 1927. Vale, pues entonces no lo puedo hacer. Con ella es peligroso, ¿eh? Bueno, ya que lo tenemos, ¿vale? Bueno, ya que lo tenemos, ¿vale? Primera victoria. Bueno, ya aquí estamos. Vale. Yo hago... Bien, bien. 25 suscriptores. Sí, vamos. Mañana hago partidas privadas y sigamos en una semana a 65 suscriptores. El 65 regalo unas 500 mil pavos. Entonces, a darle caña. Y por favor, también si podéis seguir a mi compañero, que luego se la de por aquí arriba a la suscripción. Todos suscritos con campanita. Y por favor, todos suscritos, ¿vale? Muchas gracias por... Esta cada vez tiene más suscriptores. Muchas gracias. Muchas gracias por los kits de suscriptores. Y bueno, muchas gracias. Lo vuelvo a repetir. Venga, otra vez está aquí, tío. Muérete. Y luego de marchar. Venga, va. Fireworks. Es que, tío, no tengo una escopeta. ¿Alguien lo ve normal? No sé, digo yo, ¿eh, bro? ¡Uf, tío! ¡Quién oscuro! ¡Por favor! ¡Paula! ¡Paula! ¡Puedes mirar! ¡Cuándo sea! ¿Qué? Me hice con la torre de la nariz. ¿Qué dices? Me hice con la torre de la nariz. Y estabas en el circo de la nariz. ¡O de él, tío! Es que no se me matas. Con la de la pompada. Pero, pero que a mí me ha contado un oscuro. Un oscuro es que me he hecho en franco sin abundar. ¡Guau! ¿Por eso? ¡Guau! No lo sabía. Por eso es lo que... Tengo seis. Bueno, bro. No pasa nada. Vamos, vamos. Tenemos la de combate. Bueno, yo no tengo que ir, ¿vale? ¿Bronche, yo? Sí. Vale, pues nos quedamos con Oscar. Y... ¡Hola! ¡Fuera, tronce! Yo me quedaré hasta las dos con la Alba. Porque ella se queda... Vamos a hacer... Esperando... Esperando... Vamos a hacer un video con Oscar. Hoy que nos acompaña hoy y ayer nos acompañaba... ¿Alguien me enseñó a editar lo activo a ti? No sé editar. Joder, tío, pero es que me raya tanto. 24, 11, 97. ¡Ah, que me queda una persona! Vale, vale. Ahora lo entiendo todo. Ven, que te voy a matar. Déjame ganarte, amiga. No sé quién queda, pero... Vale, que la ratona me viene. Rállala, rállala. Antes me echaba uno, sí. Rállala. Dijera que es muy buena con Franco. Por cierto, ¿hablas? ¿Y ahora? Sí, sí. Hostia, qué buena que estoy. Ciento. A ver, no es que sea buena, pero... A ver, bro. Tú metiendo el cabal ahí con un mierda fruto de cata. Oye, con barres, superándote la altura de 500 metros, bro. ¿En serio? Es que a mí la altura me da igual. Bueno, pues... Es una cosa muy importante, ¿no? Tío, tú con el bro y loco, ¿eh, tío? Oh, barres. Me acabas de chocar, barres. Es Haco, net. Es Haco. Es Haco. Bro, no me matéis. Un momento, por favor. Tengo que comprar una cosa. Arreglado, es que tenía un incumplimiento. Es que no me deja ni cambiar de arma. Ojalá se mate a la APA, tío. Hostia, hostia. A la APA. A la APA, bro. Por favor, todos dejar un like por cada vídeo, que no cuesta nada, y suscribiros con la campanita. Venga, bros. No cuesta nada, en serio. Venga. Vamos a darle caña, bros. Vale, chavales, tenemos aquí un scar y una... Dilo de mi sorteo, Álvaro. Exacto. Sí. Él, por favor, que luego se la apuntaré ahí arriba, su nombre, ¿vale? Que también es youtuber, ¿no? Ha sorteado un sorteo, ¿vale? Y en el sorteo se sorteaba un baile, ¿vale? También sortea varias cosas y es youtuber, ¿de acuerdo? Y en el sorteo he ganado yo, bro. Así que estoy muy feliz y bueno. Y eso. ¿Qué me quieres crecer con lapas, bro? ¿O no va a ser así, bro? Yo no. Yo no. Yo no voy a la pa. A mí no me gustan las lapas. Van perfectamente. Claro que no me gustan las lapas. ¿Cómo prefiero? Que viene tormento, amigo. Que viene tormento. El loot que llevo no es normal. No sé de dónde lo he sacado, pero no es normal. Es que te ponen cada lugar, ¿no, tío? Es que soy retrasado, tío. No, no tengo ni cuesta, tío. Es que me da asco, tío. ¿Qué, qué? ¿Ahora, bro? Aquí ahora la que te he dado, ¿no? Pienso yo, ¿eh, bro? En tu loot. Bueno. No quiero pillar nada. No me apetece. Bro, 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 bro. Sí, sí. Tú ven a lapas. A lapas. Que verás tú. A tu casa de dejar el buen. Bueno, bros. Aquí te dejo. Ahora son las 12. Y a la 1 y 45 grabaré, ¿vale? Ahora va a hacer un poco de modo. Y Dubito se refiega. Con mis compañeros. Paramos directito. Y bueno. Nos vemos a la 1 y 3 cuartos. Adiós, chavales. Venga, un besito. Y todos suscritos. Os quiero muchísimo. Venga, un apoyo. Adiós, chavales.